Soy Clara Motos, farmacéutica de 2 Pharma y en el vídeo de hoy te presentamos Pure Encapsulation, marca especializada en la fabricación de complementos alimenticios hipoalergénicos basados en la investigación clínica. ¡Comenzamos! Pure Encapsulation proporciona complementos de calidad que combinan rigor científico con altos estándares de calidad para fabricar complementos seguros y eficaces sin aditivos innecesarios. Sus complementos alimenticios se caracterizan por ser fabricados sin grasas hidrogenadas, edulcorantes artificiales, dióxido de titanio, gluten, colorantes artificiales y aromatizantes artificiales. Los productos están meticulosamente formulados utilizando ingredientes puros y son diseñados y así lo indican en el envasado para el beneficio de todos los individuos que así lo requieran, incluso los más sensibles. Pure Encapsulation cuenta con una amplia variedad de productos. Así podemos encontrar diferentes líneas de cuidado. Belleza, con vitaminas, minerales y nutrientes, que son cofactores integrales de colágeno y queratina, que promueven la elasticidad y la resistencia de la piel. Bienestar emocional, con nutrientes como algunas vitaminas del grupo B y extractos herbales que mantienen una función neuronal normal y ayudan al bienestar emocional y a la memoria. Cardiovascular, que contribuye al normal funcionamiento de nuestro corazón y de nuestro sistema circulatorio. Digestivo, con enzimas digestivas que son elementos importantísimos en una digestión saludable. Energía y vitalidad, con vitaminas y minerales que ayudan a lidiar energéticamente con el ritmo diario y además disminuyen la sensación de fatiga y de cansancio. Movilidad, con una suplementación específica que ayuda a mantener los músculos, articulaciones y huesos en condiciones saludables. Salud de la mujer, especialmente formulada para las necesidades específicas de las mujeres, como por ejemplo ayuda en el bienestar reproductivo y mantenimiento de los niveles normales de hierro. Sistema inmunitario, complementos alimenticios que ayudan en la función inmune. Visión, con ácidos grasos, omega 3, así como nutrientes que pueden proteger frente al daño oxidativo en los radicales libres. Muchos de estos complementos se presentan en un formato cápsulas, muy sencillas de ingerir, aunque recuerda que todos deben combinarse con una dieta sana y equilibrada, además de hacer ejercicio saludable y regular. Los complementos alimenticios de Pure Encapsulation contrarrestan ciertos hábitos incorrectos y estilos de vida ajetreados que conllevan un aporte bajo en vitaminas y minerales. Gracias a que integramos el complemento alimenticio es posible satisfacer las necesidades diarias de nutrientes y contribuimos a mayor bienestar en el organismo. Un ejemplo de ello lo proporciona Al-IL-ON, un multivitamínico provisto de minerales, plantas, coenzima Q10 y luteína. Contiene 12 vitaminas y 8 minerales, altamente biodisponibles. Por su composición, esta fórmula apoya la vitalidad y el bienestar y contribuye a la protección frente al daño oxidativo. También podemos encontrar vitamina C de 1000 miligramos o piel, cabello y uñas con biotina y zinc para periodos de fuerte caída capilar. Tomar cualquier producto de Pure Encapsulation es contar con la garantía de que sus productos son elaborados con materias primas de alta calidad. Además, sus productos están certificados con las GMP o normas de correcta fabricación, que sobrepasan los estándares de la producción de complementos alimenticios. En definitiva, podemos definir Pure Encapsulation como una gama de alta calidad por sus estudios clínicos, su eficacia y su fabricación hipoalergénica. Si tenéis cualquier duda sobre estos u otros productos, podéis dirigiros a nuestra página web www.dospharma.com o dejarnos un comentario. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!